Esta es la semana de la alegría, así que vosotros tenéis que saltar muy alto, muy alto, hasta el cielo, venga, a ver quién salta. Venga, vamos a sentarnos, vamos. Venga, vamos. Todas las maravillas que ha hecho Dios y se las quiere contar a todo el mundo. Hoy vengo para contaros una historia de dos amigos capuchinos de Francisco. ¿Y sabéis de quién eran también muy amigos? ¿No lo sabéis? No. ¿Sí? ¿De quién? No, bueno, también. Pero eran muy amigos de una tribu de la selva de Ecuador. Y se llamaban los Guaurani. ¿Cómo que, cómo, 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 cómo. ¿Cómo que me iba a vivir en Guaurani? ¿Sí? Y a los Guaurani les encantaba vivir en la selva, entre árboles, pájaros. ¿Y sabéis por qué les gustaba también mucho la selva? Porque les daba para su alimentación. Si tenían mucha hambre, cogían, cogían una cerbatana, se escondían y cazaban un animal. Y si se juntaban una familia de Guauranis, siete u ocho Guauranis, no se iban a un restaurante como hacemos nosotros con nuestros papás. No. Ellos cogían una lanza y cazaban animales más grandes. A los Guaurani les encanta la selva. Por eso, cada vez que yo levante mis manos así, vamos a decir todos Guaurani. ¿Vale? Vamos a practicar. ¡Guaurani! ¡Otra vez! ¡Guaurani! No os oigo, ¿eh? ¡Guaurani! ¡Muy bien! Una vez, Alejandro, un amigo capuchino, fue a ver a los... ¡Guaurani! Y les explicó cómo pudo, porque no sabía hablar su idioma, que se quedaba ya a dormir. Los Guaurani, en cuanto lo entendieron, señalando sus flechas, fueron a la selva. Alejandro pensó que iban a la selva para coger material para hacer flechas, pero cuando llegó, se encontró con una chonta gigante. ¿Pero vosotros sabéis lo que es una chonta? ¡No! Una chonta es un árbol muy grande y fibroso, del que se sacan fibras para hacer camas. ¿Cómo la pármela es muy grande? Pues, a Alejandro había ido a hacerle una cama. Una cama donde podía pasar la noche. Y Alejandro se acostó en la chonta y como estaba un poco gordito, la ocupaba entera. Y los Guaurani se rieron mucho y volvieron al pueblo. Y llegó la noche y todos dormían. Las casas de los Guaurani tienen una sola habitación. En una parte de la habitación están las camas donde duermen todos juntos. Y en la otra, el fuego para calentarse. Pero cuando llegó la noche, Alejandro empezó a tener un montón de calor y a sudar. Y se quitó la camisa y los pantalones. Al mismo tiempo, vio como el Guaurani de al lado se tapaba con una manta. Él no lo entendió, pero se fueron a dormir. Un poco más tarde, Alejandro empezó a tener mucho, mucho frío. Y el Guaurani que tenía al lado, le dejó su manta. Alejandro se lo agradeció un montón y volvieron a dormir. A medianoche despertó y vio como una anciana estaba avivando el fuego para que no se enfriara. Mientras que cantaba una canción. Era algo parecido a esto. Alejandro intentó imitarla, pero como le salía muy mal, la anciana se rió. Y le dijo que se quería cantar una canción suya. Y él cantó una preciosa canción llamada La celda es tu mansión, mi Dios. Volvieron a dormir y a la mañana siguiente, Alejandro despertó con mucha alegría y muchas ganas de explicarle a los Guaurani que estaba muy agradecido y que formaban parte de la misma familia. Entonces se puso frente a Paua, el jefe de la familia de los Guaurani, y su mujer, Inigua. Y arrodillándose frente a ellos y acariciándole la cabeza. Inigua, su mujer, le dijo un discurso para saber cómo debía comportarse en la selva. Alejandro no entendió nada, pero mostró mucha atención. Entonces, desde ese momento, Alejandro ya sabía que tenía una familia Guaurani y unos papás Guaurani que se preocupaban y cuidaban de él. Nosotros también formamos ahora parte de una familia, ¿no? Somos como los... Así que vamos a hacer un gesto para reafirmar que somos una familia, ¿vale? Nos cogemos todos de las manos. Y acariciándonosla con los ojitos cerrados, pensamos que como Alejandro y los Guaurani, somos todos una familia. Hermanos, padres, una familia. Muy bien. Lo estáis haciendo muy bien, pero con los ojitos cerrados. Así, acariciándonos las manos, dándonos cuenta que somos como Alejandro y los Guaurani. Muy bien, vamos, un aplauso. Ahora, como Alejandro, somos todos hermanos y los Guaurani. Muy bien. Y antes de irme, como lo habéis hecho muy bien, ¿qué os parece si todos juntos cantamos la canción de la anciana? Bueno, lo intentamos. Vamos arriba, arriba, vamos a cantar todos. Vamos, las manos arriba. Un beso para María, un beso te quiero dar. Muy bien, fuerte. Vamos, Juan María, un beso te quiero dar. Vamos, Juan María, yo te quiero regalar. Vamos, a bailar. Vamos, a bailar. Ahora, ¿eh? Preparados. El mundo te necesita, el mundo te pide paz. Arriba las manos. Tu madre buena nos auxiliarás. Ahora. Ahora. A tu mamá María, un beso te quiero dar. A tu mamá María, yo te quiero regalar. Juan María, un beso te quiero regalar. Juan María, un beso te quiero regalar. Venga, y ahora. Muy bien. Ahora vamos a bailar como bailaba la anciana alrededor del fuego, ¿vale? Venga, a seguirme. Vamos, detrás mío, vamos. Una fila, vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!